¿Súdamericano o Superliga? Qué pregunta, eh. ¿Súdamericano? ¿Por qué? Porque sí, es una posibilidad y hay que aprovecharla. Después vemos lo de la Superliga, que todavía tenemos tiempo, pero... ¿Súdamericano? 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 ¿Por qué? Y porque es necesario en este momento. ¿Súdamericano? ¿Súdamericano? ¿Por qué? Sí, queremos estar en primera siempre. Sí, no, sí, sí. ¿Súdamericano es muy importante? Sería bueno las dos, ¿no? Pero bueno, si tengo que elegir una, me quedo con la otra. ¿Súdamericano? ¿Por qué? Sí, porque Colón no tiene ningún campeonato internacional y sería importante. Para Santa Fe y para Colón. Las dos cosas. ¿Por qué? Porque me parece que está pasando un buen momento en la Sudamericana y que también no hay que descuidar el campeonato, pero creo que se puede, se puede las dos cosas. Soy americano. ¿Por qué? Sí, porque es más importante. Y solamente llegamos dos veces, entonces... Vos me decís, yo quiero todo. Es la verdad. Pero no pasa nada. Hay que hacer el aguante a los jugadores, al técnico. Hay que tener tranquilidad. En la Sudamericana estamos a un paso histórico. Estamos tres partidos y una final. Que para el club es muy importante y para los jugadores ni qué contarlo. Y la Superliga ya se van a dar los resultados. Colón tiene equipo para no estar jugando de lo que está jugando. Superliga. ¿Por qué? Tenemos que asegurar el... Los dos también, lo mejor. Pero tenemos que asegurarnos.